Bueno, señores, estamos listos porque este día pues voy a dedicar un poco a Poraya Zoeva por todo el quequehuat de lo que sucedió en la novela increíble. Exacto. Y hemos tenido unos momentos quequehuat el día de hoy. ¿Qué te parece? Ay, pues me parece. Quequehuat. Eso, quequehuat. Y sabes qué, nomás, mira, vamos a comenzar con este tu momento, quequehuat. Míralo. Intentando hacer yoga. Quequehuat. Mira nada más la agilidad que tiene uno para hacer. Qué calento, compadre. La elasticidad. ¡Bravo! 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 Mírame, el segundo, ¿cuál es? Ay, preséntalo tú, Anita. No, el segundo es cuando le quitan la gorra a mi niño. Mira. ¿Por qué le quitan la gorra a mi niño? Quequehuat. Pobre. Mi niño quedó calvo. Buenas, señores, el momento número tres fue cuando le pusieron el velo de novia a Sacha. ¡Qué bella! Quequehuat. Me sorprendieron, muchachos, y me hicieron sonrojar. Ahí está. Y casi le doy el beso, pero no se me hizo. Y el momento cuatro. ¡Los paparrillos con la peluca! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios! Le quedaba mejor el velo a Juana. Quequehuat. Escríbanos en Twitter, arroba despiertameric, para ver cuál les gustó más, muchachos. ¿Y cuál es su momento, quequehuat?